hola amigos bienvenidos al canal hoy les traigo una receta de queso crema súper rápida y muy fácil de hacer esta receta lleva pocos ingredientes y su sabor es muy parecido al queso comercial para empezar calentamos 2 litros de leche a fuego medio cuando esté bien caliente y antes de que rompa en hervor agregamos el jugo de un limón exprimido removemos muy bien para que se integre el jugo de limón con la leche y llevamos la hornalla a fuego mínimo y seguimos cocinando por unos minutos pasados unos minutos apagamos el fuego y podemos observar que se separó completamente el queso del suero de la siguiente manera vamos a ir juntando el queso pasamos el queso por un colador fino para que se termine de desprender el suero mientras el queso todavía está tibio lo llevamos a una licuadora o procesadora en este caso agregamos una cucharadita de sal pero ustedes pueden agregar la cantidad que prefieran ahora vamos a agregar 25 gramos de manteca ahora vamos a agregar 100 gramos de crema de leche ahora batimos por unos minutos para que se integren todos los ingredientes luego de este paso lo llevamos a la heladera y lo dejamos enfriar por dos horas aproximadamente una vez que el queso está frío ya lo podemos consumir para darle un toque especial podemos añadir sésamo negro esta fue la receta de hoy gracias por ver el vídeo y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna receta gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo